Y Dios está vivo, Dios está vivo, a la cruz y a la luz Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en mi ser Y todos vamos a ver Ay que nace el amor, ay que nace el Espíritu de Dios Ay que nace el agua y del Espíritu de Dios Ay que nace el amor, ay que nace el agua y del Espíritu de Dios Ay que nace el amor ¡Prepárate! Ay que nace el Espíritu de Dios 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 hoy que nace el agua y del Espíritu, la vida que nace el amor, hoy que nace el agua y del Espíritu, yo soy el alma, soy el amor, la sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder, la sangre de Cristo tiene el poder para liberar, la sangre de Cristo tiene el poder para liberar. Hoy que nace el agua, hoy que nace el Espíritu de Dios, hoy que nace el agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer el amor, hoy que nace el agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer el amor. ¡Aleluya! Bien, yo les voy a decir una pequeña dinámica. La canción es que el Espíritu de Dios me transformó, mi corazón de gozo llenó. ¿Se la saben? ¿No? Ya, yo les voy a enseñar. La canción dice así. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios me transformó, mi corazón de gozo llenó. La otra parte dice así. El vive, el vive, el vive y el vive. Y todos a la derecha. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y la otra parte dice así. Todos se tienen que mover, así como yo lo voy a hacer. Guapapa, 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 guapapa. Se la perdieron o no se la perdieron, ¿sí? A ver, hermanos, esto nos vamos a ponerle al ritmo. A ver, dice así. ¡Aleluya! ¡Un, dos, tres, cuatro! El Espíritu de Dios me transformó, mi corazón de gozo llenó. El Espíritu de Dios me transformó, mi corazón de gozo llenó. Espíritu de Dios me transformó, mi corazón de gozo llenó. Se la perdieron, se la perdieron. Se la perdieron. Se la perdieron, se la perdieron. Vamos a la derecha. ah y y y y y y ah 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 i ah 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 ah